Lucerito con tu luz me vas a alumbrando el alma ¿Quién eres? Lucerito con tu luz me vas a alumbrando el alma Ya no lloro, solo canto con tu canto, Pachamama Ya no lloro, solo canto con tu canto, Pachamama Maci 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 Pachamama Macima, macimacimaci, macimacimaci, macimaci pacama, macimura, macim sana, macimcata. Tame una nana, machi cura, machi sana, machi cantame una nana.